Con la intención de fortalecer los valores entre una población que cada vez enfrenta mayores retos que permiten la unidad social, este lunes dio inicio en la Universidad Vasco de Quiroga el segundo congreso generando el cambio para construir la paz. La Universidad Vasco de Quiroga, en este 35º aniversario de su fundación, se vista legada para unirnos en esta jornada, lo cual deseo que sea inolvidable, de reflexión, de amistad, intensas experiencias, convivencia y sobre todo de paz y alegría. Con testimonios de vida, los ponentes mostraron a alumnos, exalumnos, profesores y asistentes en general, cómo fortalecer con valores y convicciones a admirar la osadía y la nobleza de los deportistas, el arrojo de los empresarios, la valentía de comunicadores, pero sobre todo de seres humanos que han hecho de su vida un apasionante reto. Nosotros, una vez más, hacemos el esfuerzo y nos sumamos con un mayor impulso en la búsqueda y construcción de la paz a través de este congreso, esperando que genere la conciencia necesaria para mover más almas que trabajen en este importante labor. Al hacer uso de la palabra en este congreso que se realizó en el marco del 35 aniversario de la universidad, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, hizo un llamado a la población estudiantil a apegarse a los valores de Don Vasco de Quiroga, quien siempre fue defensor de los derechos de los más desprotegidos. La segunda visión del congreso, generando el cambio para construir la paz, refleja sin duda en cada uno de sus ponentes un alineamiento con el ideario de Don Vasco de Quiroga. Proyecta desde el enfoque donde se pone el papel de la población mexicana como generadora de un pensamiento crítico y que confiamos en que también sea una acción propositiva. El rector de la universidad, el licenciado Raúl Martínez, dijo a la comunidad estudiantil, nuestra vida jóvenes de justicia y paz que nuestro estado tanto necesita y la patria demanda. Los historiadores nos enseñaron lo que pasó, los filósofos nos enseñaron lo que debe ser, los políticos hacen que sucedan las cosas que son viables, los líderes universitarios hacen que sucedan las cosas que no parecieran viables. Esta última es la vocación a que están llamados. Para Coasar TV, Sandra Saenz.